Un pleito que no debió llegar hasta ahí. ¿Con quién? DJ Kass, Topo la Máscara, agrégame la cheluchada ahí también. La canción más pegada. Scooby-Doo Papá. A nivel urbano de los últimos tiempos, Scooby-Doo Papá. Ay, sí. La borraron de Spotify, en donde contaba con más de 20 millones de reproducciones. Estamos hablando de la plataforma de música en streaming más grande del mundo. Y es un revés para DJ Kass, para el mismo Topo la Máscara. Para el movimiento. Para el movimiento. Porque ha sido el dembow más internacional, señora, hasta ahora. Indiscutiblemente. Vamos a explicarle algunos puntos. La canción original es Tu Madre, de Chelo Ucha. DJ Kass, un DJ residente en la ciudad de New York. Muy querido por allá. En las redes, muy querido también. Que parte de su éxito es que en las redes él es muy espontáneo. Un tipo chelchoso, que cae bien, hace reír. Sí. Entonces, Kass hace... Un remix. Una versión con el instrumental de Tu Madre, de Chelo Ucha, producido por Tu la Máscara, de una canción de un moreno americano. Scooby-Doo Papá, porque le está pegada esa también. Pero claro. Entonces él mezcló las dos cosas. Él mezcló partes de la lírica del moreno. Búscalo ahí el nombre, doctor, por favor. Con la pista de Chelo. Con la pista de Gito Puchelo. Resulta que ese instrumental está registrado, señores. Entonces ahí entra lo que es... Ahí que está la problema. Derecho de autor. Es la cosa. Error. Cuando la vaina comienza a funcionar, que se fue viral, gracias a una... Lele Pons, se llama, una Instagram, el doctor, muy famosa, con 20 millones y pico de seguidores. Ahí fue que la vaina se volvió viral. Entonces en el momento que se vuelve viral, que se va lejos, ¿por qué no habrá temprano? Mira, está pasando esto con la canción. ¿Por qué no cuadrar temprano? Vamos a cuadrar temprano. ¿Qué vamos a hacer? Y fuera de los públicos ya. Porque Topo está en su derecho porque su instrumental es de él, señores. Y eso es sincero. Chelo se sale hasta del negocio. Porque Chelo... Ahora hay que ver si Chelo le dijo a Topo, ¡Pómele ese bajo así! No, 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 no. Chelo es el productor también. Y si Chelo le compró la pista también, porque puede que Chelo bajo un contrato le haya comprado la pista, le haya dicho, toma, toma tanto, dame la pista. Y sea dueño de la pista entonces. Y que todo el derecho del instrumental sea de Chelo. Que no se ha definido esa parte. Lo que sí, vuelvo y reitero, como Topo tiene los derechos de su instrumental, mandó a tumbar el tema de todos lados, incluyendo a Spotify. Kass hizo un video oficial. Me imagino que si lo sube a YouTube, se lo puede tumbar a Topo. Se lo van a tumbar. Porque Topo está en su derecho. Parece que no hubo un acuerdo. Entonces el manejo de DJ Kass tiene que ponerse la pida. Es lo que dice Sandro. ¿A qué nada más pierde Kass? ¿Por qué no llegó a un acuerdo temprano? Pues sí. Nada más DJ Kass que pierde a él. Hubo una vaina que dijo Chelo, ¿se acuerdan? Que le mandaron un contrato a Topo y que comprándole el instrumental en un dólar. No sé nada de eso. Yo no hice el contrato. Topo lo dijo. ¿Te lo dijo aquí? ¿Qué dijo él? Topo dijo que ellos le mandaron un contrato a él para que Topo lo firmara. Y cuando Topo lee bien completamente el contrato, dice que es por un dólar. O sea, como una burla fue. No, pues fue una burla. Fue como una burla a Topo. Mandarle un contrato a Topo, señores. El abogado DJ Kass le manda a Topo este contrato donde él supuestamente iba a firmar por un dólar. Iba a cederle el permiso, ¿no? No, autorizarle a Kass. Eso es el tema. No, pero no. Entonces, cuando Topo la Mácarra ve entonces ya el contrato y ve el costo realmente, ahí entra ya la polémica y el quille de Topo la Mácarra, señores. Pero eso fue provocado entonces, Andy. Y a pesar de todo esto, había un preacuerdo entre ellos dos. Pero, por lo visto, no se llegó a ningún acuerdo ya. A mí me da mucha pena. A mí me da pena y vergüenza. ¿Tú sabes cuánto tiene la canción original con el moreno? Man's Not Hot. 222 millones de vivos entre meses. Eso, mi madre. Te digo algo. A mí me da pena y vergüenza eso. Ya. A mí me da pena. El segundo negocio lucrativo lindo. Sobre todo vergüenza, ¿eh? Que va a poner el movimiento en un nivel más alto y se le barata también. Eso. Hablando de la Toyota con... La Toyota no hay cuarta, doctor. Perdón. Fue un pesito. Pero el nivel. Una marca así. ¿Nivel? Pero sí, sí, sí. No debió de llegar a este extremo. De vos retos, Lola. Ahí venía una proyección con la Toyota. Mío, 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 mío. Tú sabes que es un tumba polvo, que no está bien con todo el mundo. Sí, lo sabemos. Pero es mío DJ Kass. Es mío Topo y es mío Chelo. Ya. Se pasaron. Así no. Eso demuestra una vez más que en el género es que no hay, Sandy. No hay forma. No hay forma en el género. Así no. Oye, no hay unión. Así no. No hay forma, no hay forma. A eso había que buscarle la vuelta. Obligado. De manera interna. Sin llegar a la luz pública. ¿Sabes qué puede pasar ahora? Ajá. Que la canción un mes aparezca, en tres semanas aparezca. ¿Por qué razón? Porque todo el que la está consumiendo por Spotify no la va a encontrar en Spotify. No, no es eso. Es que ese lío va a llegar a mayores. Topo tiene la potestad de borrarla de cualquier plataforma. Porque él tiene su instrumental registrado. Pero entonces, ¿por qué Kass no fue flexible? Con el manejo de Kauquín. O Kauquín está orientando a Kass. ¿Qué no va a ser el primer dembow que Kass va a pegar? Ese tipo va a pegar un saco de música. Así como ustedes lo ven, un tipo espontáneo. Claro, claro. Que él gusta. Estamos open, yo. ¿No se acuerda? Pegado. Pegado y pico, papá. Eso, eso. Un tipo que gusta porque sí. ¿Sabes cuando una gente gusta? De manera natural. Que gusta porque sí, que no es forzado ni nada. El tipo es así. Pero me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Como parte del movimiento me da vergüenza. Pero tiene entonces Kass que ponerse de acuerdo temprano. Después no se pregunten. ¿Por qué no somos internacionales en el movimiento? Ahí entre juego lo que dice Yokoi. Vamos a ver negocio. La disciplina. Vamos a ver negocio como DJ Kass como DJ puede que con esta canción lo empiecen a contratar en Perú, en Chile, en Bolivia, y va. Para mí hace un mal manejo. ¿En el evento grande? De parte del... Por otro lado, DJ Topo. Por otro lado, DJ Topo. Que yo viene evitada de todas formas eso. Pero claro. Porque aún así, a doctor le excusan a mí. Aún así, hermano. Si usted se montó en un instrumental que es ajeno. Legalmente usted lo sabe. Sea flexible. Sea flexible y búsquenle la vuelta a esto, hermano. Es algo lógico. Pero por un lado, DJ Kass, con la pegada de Topo de los Gratos, cae en muchísimos países porque su nombre está vendiendo. Por otro lado, DJ Topo, puede conseguir otros negocios lucrativos para él también. En otros países también. Están ganando los dos. Pero que no tienen visión. Es más, ahí se esperaba un remix. Son míos los dos. Se esperaba un remix. Debió haber habido un remix ahí. Son míos. Y en el video oficial salió dos y ya. Estamos hablando que fácilmente se pierden todos esos videos. El video oficial, Topo, venga, póngase ahí. Y chelo, chao, póngase ahí también a brincar. Vamos a repartirnos lo que está entrando y ya. Porque ustedes estaban comiendo. Antes de Scooby-Doo, papá, ustedes estaban comiendo. Se pusieron brutos. Y por qué están ahora como los muertos de hambre. Se pusieron, se ponen brutos. Mijos que son que los quiero, pero no se lo apoyo eso. Lastimosamente se ponen brutos. Pero tú sabes qué va a pasar esto. Ni tú ni yo. Muy malta eso. Se repite la historia lastimosamente ahí. Muy mal. Después nos preguntamos que por qué no somos internacionales. Muy malta. Yo creo que. Cada vez que tenemos la oportunidad la embarramos. Exactamente. Así que lamentable, señores. Increíble. Un tema. Esta situación. Esperamos que se llegue a un acuerdo. Y ambas partes puedan beneficiarse de una manera correcta, conforme. Y que el mundo pueda disfrutar del dembow. En su máximo esplendor con esta canción. ¿Hay posibilidad de que la canción pueda ser colgada otra vez? Yo no sé. ¿Qué es ello, doctor? Oño. Tú manejas eso. Yo manejo. Tú manejas redes sociales. Pero tú sabes todo eso. Hay que ver el acuerdo de ellos. Si no se ponen de acuerdo ellos. Pero ellos son tuyos íntimos también. ¿De qué? Tú si el alfa y el mayor que resolver, resuelve. Eso tú debes meterte ahí de por medio. ¿A dónde? Vamos a hacerlo así, muchachos. Agripino, Agripino. El refer. Agripino. El refer. Agripino. Por lo que está buscando otro enemigo. No, que ya yo no. Agripino Matías. Ya yo no medio con nadie ya. Por el otro. No, con la machete y cuchillo. No, así no. No, así no.